La temporada empezó con todo y sobre todo con muchísimo color y con un clima que está espectacular para empezar a lucirlas. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nos fuimos a Pío Amor, ubicado ahí en Buenos Aires, 1078, en el barrio Nueva Córdoba, a agarrar algunos looks de la nueva colección. ¿Qué fue lo que encontramos? Muchos kimonos largos, bien estampados, con muchísimo color, que te lo podés poner con algo totalmente blanco abajo, con un jean bien liso para resaltar. Encontramos vestidos largos, encontramos un vestido de este estilo así, muy suelto, pero también muy femenino, en tonos azul, los rojos y mucho tono pastel, que es lo que se viene para la próxima temporada. Acordate en Pío Amor, igual encontrás también todos los accesorios para salir con un look completo de pies a cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!